Bueno, bienvenidos. Vamos ahora a ver el caso clínico que tenemos. Ya sabemos cuál es el diagnóstico porque ya han visto la lectura. Sin embargo, lo que aquí vamos a trabajar un poquito es plantear los diagnósticos diferenciales que podemos pensar en relación cuando tenemos un paciente que cursa con hipotiroidismo. Entonces la idea es que participen y si hay que levantar la mano, pues pediremos también la participación para que levanten los micrófonos. Muy bien. Entonces los objetivos de esta sesión básicamente es reconocer las principales causas de hipotiroidismo primario y central, los síntomas y signos que produce justamente la ausencia de producción de hormonas tiroideas, identificar las causas de hipotiroidismo y aplicar las recomendaciones y dosis correctas de la terapia con reemplazo de la agotiroidismo. Entonces veamos con el caso clínico. Esta es una paciente de sexo femenino de 46 años de edad, natural y procedente de chincha, de donde es transferida, luciéndose a requerimiento de soporte dialíptico. Seis meses antes del ingreso, la paciente presenta compromiso marcado al estado general, alteración de su rutina de vida habitual, falta de atención y concentración, y se muestra sumamente pasivo. Además, tiene alidez e hinchazón de miembros interiores y periorbital, refiere fatiga, debilidad y sensación de falta de aire al caminar, acude a médico particular, tiene diagnóstico, hipertensión e hipercolesterolemia e inicia tratamiento con captopril y sin bastantina. Dos meses antes del ingreso, mayor recaimiento, hipoacusia, hipurexia, somnolencia persistente, tinte pali de empalgas. Y seis días antes del ingreso, se hospitaliza en chincha por debilidad en miembros inferiores, somnolencia, evaluada radiológica y electrocardiográficamente, y la catalogan como un cuadro respiratorio agudo, y le dicen también que está enferma del corazón. Con todo eso, le hacen una nueva evaluación y determinan que ha desarrollado problema renal y deciden transferirla a la urna. Entonces, lo que yo voy a preguntar, y me gustaría que lo vayan colocando en el chat, es qué diagnósticos sindrómicos podrían plantear solo con el relato clínico hasta la fecha. A ver, por aquí Alejandra ha planteado un síndrome edematoso. ¿Estás de acuerdo? Este, sí, por la palidez, por ejemplo, también de hinchazón, ¿no? ¿Por la palidez o por la hinchazón? No, perdón, perdón, la parte donde dice palidez es la hinchazón, ¿no? Sí, por el aumento de volumen de los miembros inferiores y región periódica. A ver, ¿qué otro síndrome podrías plantear? ¿Quién más se anima a ver por el chat? Y a ver, Alina ha puesto síndrome metabólico. Alina, ¿puedes levantar tu micro, por favor? ¿Por qué síndrome metabólico? Podría ser porque tiene, justamente, o sea, era algo que estaba pensando, pero quería ver si es que, no mencionan si es obesa o no, ¿verdad? Todavía no, pero al menos estamos en la anamérica. Podría ser porque tiene hiperconesterolemia y también HTA, básicamente por eso. ¿Qué nos faltaría más para pensar en síndrome metabólico, Alina? Bueno, por lo general es un paciente que también está subido de peso, entonces obesidad de repente también. Muy bien, obesidad. ¿Algo más para que cumpla con los criterios del síndrome metabólico? No me acuerdo. Sí, periómetro abdominal. Muy bien, muy bien. Y patologías de glucosa, ¿no? Trastornos de glucosa. Muy bien. Andrea Kipre también nos habla de que tiene un trastorno de conciencia. ¿Por qué refieres que tiene trastorno de conciencia? Me dicen que seis días antes, además de la debilidad, te dicen que estás en olienta. Excelente, muy bien. ¿Por qué crees que pueda ser debido a ese trastorno de conciencia? Probablemente por su hipertensión y su hipercolesterolemia. ¿Qué cosa va a producir la hipertensión y la hipercolesterolemia para que le dé trastorno de conciencia? Menor flujo sanguíneo. Menor flujo sanguíneo. ¿A todas las personas que tienen epidemia y hipertensión tienen menor flujo sanguíneo y van a tener trastorno de conciencia? No, no siempre. No siempre. Entonces, ¿qué cosa? ¿Por qué tiene trastorno de conciencia? ¿A alguien se le ocurre? ¿Podría ser insuficiencia cardíaca? ¿Por qué la falla cardíaca te está dando trastorno de conciencia? Es que la paciente ya tiene síntomas que son progresivos. Hay fatiga, debilidad, disnia, porque mencionan que hay sensación de falta de aire al caminar. Ya. Entonces, además, estás planteando un síndrome de insuficiencia cardíaca. Pero mi pregunta es, ¿qué cosa podría estar causando el trastorno de conciencia? No, no estoy segura de todo. ¿Alguien sabe qué cosa? O si tiene una idea, puede animarse a dar algo, a decir algo. ¿Por qué puede tener trastorno de conciencia esta paciente? ¿Por qué se les ocurre? ¿De acuerdo a la historia? Tal vez, simplemente, no sé la fisiopatología, pero bueno, también con el tema y con la historia. O sea, tiene edemas inferiores, edema plurical, y además con el compromiso de conciencia. O sea, eso ya son algunos síntomas de mi sedema. No sé si lo estoy diciendo bien, pero de mi sedema. El compromiso de conciencia y la hinchazón de miembros inferiores y inferiores. O sea, por el compromiso de conciencia y el edema, piensas directamente que esto es un mixedema, solo por esas dos cosas. Un poco difícil, ¿no? Pensar en mixedema solo por trastorno de conciencia y edema. Yo primero, ¿qué pensaría por trastorno de conciencia y por lo que me cuenta? Que viene referida por compromiso renal. Que ese trastorno de conciencia puede ser por un síndrome urémico. Porque tiene tanta urea o tanta creatinina elevada que eso está generando trastorno de conciencia. Antes de pensar en mixedema, porque para mixedema todavía me queda muy corto la anamnesis. Me faltaría buscar en el examen clínico algunas cosas. Entonces, por el trastorno de conciencia, yo pensaría que podría deberse al tema renal, ¿no? O una asoemia por el trastorno de conciencia, además de lo que ustedes mencionaron. Esa paciente es hipertensa y tiene dislipidemia. Lo cual eso la lleva a tener mayor riesgo de hacer alguna enfermedad cardiovascular. Entonces, podría ser que esa paciente está haciendo un accidente cerebrovascular. Y eso está generando el trastorno de conciencia, ¿sí? ¿Qué más? A ver, ¿qué más han planteado ustedes por aquí? Síndrome de suficiencia cardíaca. Por acá, quizás por la fatiga, falta de aire y edemas, es una insuficiencia cardíaca. Muy bien. Entonces, síndrome de insuficiencia cardíaca que ya le hemos planteado, ¿no? También hemos planteado un síndrome de matoso, pero creo que el síndrome de matoso, ¿con qué patología se encajaría? ¿Por qué esa paciente tendría síndrome de matoso de acuerdo al contexto que estamos hablando? Además de la falla cardíaca. ¿Por qué más? Muy bien, Alina, por la insuficiencia renal también. Entonces, efectivamente, ¿no? El síndrome de matoso puede deberse por la falla cardíaca o por la falla renal, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, esos son los diagnósticos síndromicos que hemos planteado. Un síndrome de insuficiencia cardíaca, un síndrome de trastorno de conciencia, un síndrome de matoso y a descartar un síndrome metabólico que también puede tener esta paciencia. Muy bien, Alina, pues un síndrome anémico, ¿por qué? Buenas tardes, síndrome anémico porque anamnesis se refiere a fallidez y también decaimiento, fatiga. Excelente, muy bien, muy bien, exacto, excelente. También podríamos plantear un síndrome anémico. Muy bien. Bueno, y tiene ella otros diagnósticos, ¿no? Que ya están establecidos, que es hipertensión arterial y dislipidemia, ¿no? Que tiene una hipercolesterol. ¿Ok? Continuamos entonces. Pues ya hemos visto los diagnósticos. Ahora, estas son las funciones biológicas que tiene la paciencia. Apetito disminuido, sed incrementada, sueño incrementado, peso aumentado, florina amarilla, turbia, con disminución del volumen que requieren, y deposiciones, estreñimiento crónico. ¿Ok? Memorizan bien estos datos, por favor, porque siempre son útiles para poder continuar planteando diagnósticos. Dentro de los antecedentes personales y familiares, esta paciente tiene una anemia severa hace seis años, que requirió transfusión. Última radiografía de tórax hace una semana, donde tenía el corazón grande. Menarquia a los 15 años. El régimen catamenial, los periodos se acortan en espacios intermenstruales y se incrementa el flujo de sangrado. Es una paciente que ha tenido seis gestaciones, con seis embarazos a término, uno a pretérmino, y al final solo tiene cinco hijos vivos. Y desconocen antecedentes familiares importantes. Aparentemente no sabían nada adicional de la familia. Esta es la paciente, que les llama la atención. A ver, ¿quién se anima a describir a la paciente que se encuentra ahí? Bueno, primero vemos que tiene una fascia sabotagada, me da la impresión. Se la nota, bueno, letárgica también por la descripción que vimos en la historia. Me da la impresión de que puede tener obesidad. Y me llama la atención que cerca su cuello, más o menos por la fosa supraclavicular, hay como una mancha hipopigmentada, ¿no? Excelente, muy bien, Carolina. A ver. Bueno, las manchas hipopigmentadas también se pueden ver alrededor de la boca. Y yo más, o sea, cuando vi eso pensé en vitíligo, que es una enfermedad autoinmune. Así que podría ser que también esta patología esté relacionada a una enfermedad autoinmune. ¿Qué más? ¿Algo más que te llama la atención? Aparte de lo que ya dijo, no. Perfecto, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Voluntariamente. Ok. Otra cosa que también llama la atención es la, bueno, esta foto no ayuda mucho, pero algo nos puede decir, ¿no? La apariencia de las cejas, ¿no? Parece que no tuviera, no tuviera muchas cejas esta persona, ¿no? Y el aspecto del cabello parece como medio rugoso que tiene, ¿no? Efectivamente, la fase agotagada, inclusive media letárgica, esas máculas hipopigmentadas a nivel de cuello y a nivel de labios que también llama la atención. Muy bien. Entonces, veamos qué cosa es lo que hay en el examen físico. Esto es el examen físico, si Alex dice que el cabello no se debe, así es. El examen físico son las, lo que tenemos, tiene una presión de 110, 70, una cardíaca en 50, respiratoria en 16, peso en 80 y talla a 1,58 metros. Obesa en mal estado general, somnolienta, fase agotagada, piel pálida, fría, seca, áspera, zonas de alopecia y caída del tercio externo de cejas, edema duro generalizado, macroglosea, corazón y pulmones normales, abdomen blando, depresible, batracial, no viceromegalia, reflejos osteotendinosos con fase de relajación lenta, paciente dormida y responde al dolor. ¿Ok? Unos segundos más para que fijen el examen físico porque el siguiente ejercicio que vamos a hacer es ahora ver si nos quedamos con los mismos diagnósticos que hemos planteado hace un momento o vamos a hacer algún cambio de acuerdo a lo que hemos encontrado en el examen físico. ¿Ok? Pasamos. Entonces, ok, a ver, ¿qué diagnósticos ahora podríamos plantear? ¿Alguien se anima en el chat a escribir? Voy a escribir lo que ustedes habían colocado hace un ratito. Han puesto un síndrome de insuficiencia cardíaca, han puesto un síndrome de pastorno de espesorio, han puesto un síndrome de hematoso, su síndrome anémico, descartar un síndrome metabólico, han puesto hipertensión y dislipidemia. Ok, esos son sus diagnósticos. Listo, cuéntenme, ¿qué vamos a cambiar o no vamos a cambiar nada? ¿Alien se anima? ¿Qué cambiaría en los diagnósticos ampliados de mis compañeros? ¿Qué le diría? No, o sea, yo también coincido con ellos en lo de los síndrome de insuficiencia cardíaca, porque yo la paciente también presentaba, según la historia, este, si mal no recuerdo lo de que era fatiga, debilidad, sensación de falta de aire al cama, que no solamente es algo, este, pulmonar, si no puede ser cardíaco, ¿no? Que también hay hipotiroismo y afección, ¿no? Hay cardiomopatía. Creo que ya nos entendió la pregunta. Mi pregunta es, ¿con el examen físico vas a cambiar algún diagnóstico o te quedas con los mismos? Sí, me quedaría con los mismos. Ok, Yempier, cuéntame. Bueno, doctora, básicamente, hablando por el primer diagnóstico, descartaría el síndrome de insuficiencia cardíaca porque al examen físico nos relata que los edemas son duros. Además, al examen de toros y cardiovascular se encuentra normal, por lo tanto, esto no sería característico de un síndrome de insuficiencia cardíaca, donde de repente los edemas son blandos, con fovea de repente, a pesar que no lo describe, igual se asume, y con ese diagnóstico un poco nos caería, aparte que tampoco hay taquicardia, así que no se nos caería un poco el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Muy bien, muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien quiere plantear algo nuevo? Agregar obesidad. Muy bien, Javier, agregar obesidad porque tiene un índice de masa corporal en 32. Excelente. ¿Qué más? A ver, les pongo otra vez ahí el examen físico. ¿Qué otro diagnóstico pueden plantear o quieren plantear adicional de todos los que están aquí? Ya por ahí me han dicho de que el tema de la insuficiencia cardíaca, un poco que escapa, que sale, ¿no? Por las características de los edemas. Y aparte porque el corazón es anormal, ¿no? Un corazón tipo cardiomegale de repente, ¿no? Se veía de manera diferente. ¿Qué otra cosa pueden plantear? Agregar bradicardia, preguntan, dicen por aquí. La bradicardia, un síndrome bradicárdico. ¿Por qué puede ser la bradicardia? Bueno, en este caso ya podría plantearse el diagnóstico de un mix edema. Está asociado al trastorno de la conciencia, al edema duro que ya se especifican en el examen físico. También a la bradicardia que presenta el paciente. Podría haber hipotermia, pero no dan el dato de la temperatura, así que no podría asumir eso. Y también se podría asociar la letargia progresiva que presentaba con eso. Muy bien, excelente, excelente. Javier también por acá ya comentó de que había signos compatibles con hipotiroidismo, por la bradicardia, los reflejos osteotendinosos, por relajación retrasada, la macroglosea, la alopecia y el edema duro, ¿no? Además de la somnolencia, la fase agotagada, la caída del tercio externo de las cejas, que también forman parte, podrían formar parte de un síndrome mix edematoso. Entonces, algo adicional que podríamos plantear aquí, un síndrome mix edematoso. Y una pregunta, mix edematoso. ¿El síndrome mix edematoso puede incluir alguno de los síndromes que ya hemos planteado? ¿O es una cosa totalmente aparte? ¿El mix edema puede incluir todo el diagnóstico demorado? ¿Todo lo que está demorado? Sí, no, no sé. Alejandra dice que puede incluir el trastorno del sensorio. ¿Alguien más se anima? Sí, o sea, el síndrome mix edematoso puede incluir, o sea, como en sí, solo el mix edema puede incluir el síndrome mix edematoso, el síndrome, como ya dijo mi compañera, el trastorno del sensorio. Y luego también, o sea, si uno se pone a ver de qué está causando ese mix edema, entonces sí, abarcaría prácticamente todo. Así es, el síndrome mix edematoso puede incluir todo lo que hemos planteado. También te puede generar falla cardíaca, obviamente. Eso debido a qué? A la bradicardia, ¿no? El hecho de que haya, la frecuencia cardíaca sea totalmente enlentecida, ¿no? Eso significa que va a demorar también en llegar, porque el corazón emita la sangre hacia los diversos órganos, por lo tanto también va a ser una falla, ¿no? Va a ser mucho más lento para poder llenarse, y la contracción también va a ser mucho más lenta. Y eso también puede generar algún tipo de falla, ¿no? El trastorno del sensorio también lo explica el síndrome mix edematoso, así como el edema. Y porque el mix edema, primero pensar de que no es una patología que se da de un momento a otro, es un trastorno crónico, ¿no? Aunque en esta paciente nos habla de que tiene historias de pérdidas aníneas, ¿no? Porque tiene reglas que son bastante abundantes, según lo que mencionaba. Entonces, esas reglas abundantes son las que puedan haber producido también el síndrome aníne, ¿no? Bueno, la hipertensión y la dislipidemia, que ella ya lo traía adicionalmente, ¿ok? Muy bien. Entonces, con estos diagnósticos que hemos planteado, ¿qué exámenes auxiliares ustedes podrían solicitar a esta paciente? Con el perfil tiroideo. Ya, obviamente, perfil tiroideo. ¿Qué más? Solo perfil tiroideo. Muy bien. Hemograma, glucosa, excelente, Javier, Ángela, electrolitos, urea, creatinina, TCH, perfil hipírico, hemograma para valorar la anemia, muy bien. Un ecocardiograma, PD, termina, para evaluar el tema cardíaco, mejor. Alex también dice, marcadores inflamatorios. ¿Por qué marcadores inflamatorios, Alex? ¿Qué podría ser, doctora, para ver justamente el nivel de inflamación y poder determinar quizá alguna causa de, como usted lo había mencionado, de anemia por enfermedad crónica? El paciente está sometido. De por sí, la obesidad es un estado de inflamación, ¿no? Entonces, ciertos valores están altos. Entonces, podríamos pensar también por ahí que ha cursado con una inflamación crónica. Y quizá sea uno de los factores también que determina la anemia. La verdad que en el contexto de esta paciente que está muy comprometida, pedir marcadores inflamatorios no nos aportaría mucho, ¿no? La verdad que no aportaría más información de la que nosotros ya podemos inducir, ¿no? O pensar, ¿no? No sé bien que los marcadores inflamatorios de repente nos podrían pensar, o podríamos pensar en el contexto de una paciente que aparentemente no sabemos si es algo infeccioso, o tiene algo ahí metido, ¿no? Que nos puede ayudar. Pero aquí ella tiene muchas cosas que van a hacer que esos marcadores puedan salir bastante altos, ¿no? Entonces, un poco evaluar eso, ¿no? Alejandra pregunta también, o menciona que hay que solicitar el ecocardiograma y EKG. ¿Alguien más se anima a pedir alguna otra cosa? Unograma, glucosa, electrolitos, urex, retinina, TSH, perfil hipírico. ¿Solo pedimos TSH o se pide algo más? Javier dice T4 libre, ajá. ¿Qué opina el resto? T4 y T4 libre. ¿Cuál es la diferencia entre pedir T4 total y T4 libre? ¿En qué se diferencia? O sea, la T4 libre va a ser la que biológicamente, los tejidos van a poder usar la T4 libre. O sea, es la que se unan los receptores y va a ser como que biológicamente activa. En cambio, la T4 como que no está activa, por decirlo, ¿puedes decirlo? Muy bien, por ahí tenemos la idea. Vamos a puntualizarlo mejor. La T4 total es la hormona tiroidea unida a proteínas más la fracción libre. ¿Ok? Es la T4 total, por lo que se llama total. La unida a proteínas más la T4 libre. ¿Ok? Y la T4 libre es la que está sin unida a proteínas, ¿no? La que andas feliz por el mundo. ¿Qué es lo que más produce la glándula tiroidea? ¿T4 o T3? T4. ¿Y la T3 de dónde sale? ¿Qué hormona es la que produce más la tiroides? ¿La T4 o la T3? Me han dicho T4, ya. ¿Y la T3 de dónde? ¿Cómo aparece? O sea, la T4 como que va a ser procesada, me parece, en el hígado. Y el hígado va a convertir de T4 a T3. O sea, mayormente en el hígado. Pero creo que también en otros tíos. Simplemente no me ocurre en cuáles. Hay un hígado que también en riñón y en corazón también la tiroides se puede convertir. Muy bien. La T4 es el mayor producto de la misma glándula. O sea, la glándula cuando libera hormona, libera T4 y T3. Ojo. Pero la hormona activa es la T3. Es la T3. Esa es la hormona activa, la que ejerce el efecto biológico en los órganos. Diana. Pero la tiroides produce mayor cantidad de T4. Entonces, si la tiroides produce mayor cantidad de T4, es lo que yo tengo que medir. Pues, ¿no? TSH, que se produce en la hipófisis, de todas maneras, para ver cómo está la respuesta. Y la fracción que más produce la tiroides es la T4, ¿no? Y de tipo libre, porque es la que no está unida a proteínas y es la que, entre comillas, va a ser, o a partir de ella, va a salir las fracciones de T3. La T3 se produce en muchos órganos, no solo en el hígado. Porque la T3, finalmente, repito, es la que va a ejercer el efecto biológico en los diferentes órganos. Y la T3 va a aparecer o es producto de la desyodinización de la T4, ¿no? La T4 se le quita una molécula de yodo y se convierte en T3, ¿no? Los numeritos que están directamente relacionados con el número de moléculas de yodo que están unidas a la tiroglobulina. Entonces, la T3, si queremos nosotros dosar, más la vamos a encontrar alrededor de los tejidos periféricos, ¿no? Alrededor del hígado, ahí va a haber mayor concentración de T3 que de T4, alrededor del corazón, alrededor del cerebro, etcétera, porque esa es finalmente la hormona activa. Pero para que ustedes puedan entender por qué pedimos T4, porque T4 es el máximo producto o el producto mayor de la tiroides. Entonces, como parte del despistaje o el estudio de la función tiroidea, se pide T4 y se pide también TSH para ver cuál es la respuesta hipoficiaria de acuerdo a la función tiroidea, ¿sí? Muy bien. Entonces, no se olviden que cuando uno va a evaluar a un paciente hay que solicitar exámenes que hay que solicitar siempre, ¿no? Por lo menos hay que darle un hemograma, hay que ver cómo está la hemoglobina, los leucocitos, las caquetas, la función renal, que es importante en esta paciente, porque esta paciente tiene, aparentemente había sido transferida por diálisis, por necesidad de diálisis, entonces había que ver la función renal. Obviamente, si los riñones estamos sospechando que están alterados, tenemos que ver los electrolitos, ¿no? A ver cómo está el potasio, cómo está el sodio, entre otros. La parte cardíaca también es súper importante evaluar y las proteínas totales y fraccionadas también, porque si esa paciente tiene edemas, habría que pensar cómo está la síntesis hepática de la albúmina, ¿no? Si por ahí también podría haber alguna alteración. Y finalmente, pues las hormonas tiroideas, que es la alta sospecha que nosotros tenemos que podría estar disfuncional. ¿Ok? Entonces, estos son los exámenes que la paciente cuenta, ¿sí? Está con un hematocrito en 25, una hemograba en 6.500, plaquetas en 180.000, tiene un sodio en 123 y un potasio en 4.4, una TGO en 126, una CPK en 765, una URI en 50, una creatinina en 1.8, una glucosa en 98, un PO2 en 84, un PSO2 en 44, un pH en 7.35 con un bicarbonato en 22 y saturando al 92%. Se tomaron placa de tórax y en la placa de tórax se había derrame pleural bilateral con aumento de la silueta cardíaca. Algo más así, un electrocardiograma. ¿Qué les parece el electrocardiograma? A simple vista, ¿qué me pueden decir de ese electrocardiograma? Bueno, lo principal que se observa es que hay una disminución y una amplitud de m, que no son tan altos. Tienen una disminución. Una disminución de la amplitud. Ya, muy bien. ¿Qué otra cosa más les llama la atención? Muy bien, Alejandra dice, se observa bradicardia. Muy bien, más o menos, ¿cuánto de frecuencia cardíaca le calculas, Alejandra? Yo siempre utilizo la de los cuadraditos, 300, 150, 100, 75, 60, 42, más o menos 42 de frecuencia cardíaca. Por ahí hablan de que sospechan de derrame pericárdico, ¿no? Me imagino que eso ha sido lo que había mencionado también su compañera, por el tamaño de los complejos, ¿no? Que son mucho más pequeños. Muy bien, ¿alguna otra cosa que les llame la atención? Inclusive le tomaron también una tomografía, ¿ok? Sin contraste, por el trastorno del sensorio. Y la tomografía está totalmente, aparentemente normal, ¿no? Pareciera que hubiera un poquito de edema, porque no se ven bien las circunvoluciones, pero no hay historia de sangrado, no hay evidencia de isquema tampoco. ¿Ok? Y eso es importante tenerlo. Entonces, también tenemos el resultado de los exámenes auxiliares del perfil tiroideo, y tenemos una TCH en 36 y una T4 libre en 0.50. ¿Sí? Muy bien. Con todos los exámenes que acabamos de ver, ¿qué diagnósticos ustedes podrían plantear? Por el TCH alto y el T4 bajo, pensaría que es un hipotiroidismo primario. Muy bien, es un diagnóstico. Por eso de que estás seguro. Muy bien, te felicito. Excelente, hipotiroidismo primario. ¿Qué más? Ahí tienes un diagnóstico. Aquí hay algo que quieras cambiar. Aparentemente no hay nada. En el electrocardiograma, ¿te ayuda algo para decidir algo? Esa es la placa de tórax, por si acaso. ¿Ani puede dar un diagnóstico mirando el electrocardiograma y la placa de tórax? O sea, primero pensé en un edema agudo, pero luego recordé que en el examen físico estaba normal, tórax y pulmones. Entonces, no podría ser un edema agudo. Muy bien, Fiorella. Fiorella, ¿puedes levantar tu micro, por favor, y decir qué cosa tiene esta paciente? Un derrame pericardico. Un derrame pericardico, muchachos. Miren, es un corazón en bota. Mediastino amplio, inclusive. Inclusive aquí no se delimita, ¿no? Un corazón en bota, más lo que ustedes mismos habían contado. Complejos cortos, ¿no? De poca amplitud, el QRS. Es pensar un derrame pericardico. ¿Por qué tiene derrame pericardico esta paciente? Imagino que por toda la congestión que tenemos, lo del edema y... Ya, ¿y por qué es el edema? ¿Qué diagnóstico explica el edema, el derrame pericardico? Se refiere al nivel de toda la implicancia del hipotiroidismo con el sistema cardiovascular, ¿verdad? Claro, plantea uno, uno es el hipotiroidismo. Claro. Uno es el hipotiroidismo que puede explicar el derrame pericardico, ¿no? ¿Qué ocurre al derrame pericardico con el hipotiroidismo? ¿Alguien sabe? ¿O el derrame en general? Debe ser porque hay un aumento de la resistencia vascular pericardico. ¿Y por qué más? Porque, bueno, tal vez hay alteraciones en general de la contractibilidad del gasto cardíaco. Ya, pero toda falla cardíaca genera derrame pericardico. El edema sí, ¿no? Y el derrame pericardico ocurre por depósitos, ¿no? De proteoglicanos o glicosamínglicanos, como quieran llamarlo. Las personas con mixtedema tienden a producir mayor cantidad de esos compuestos. Por eso también se explica mixtedema. Y eso genera movimiento de agua, ¿no? Y por eso se produce el derrame pericardico, derrame pleural, mixtedema, entre otras cosas. Y tranquilamente un hipotiroidismo severo, muy descompensado, puede producir esta clase de alteraciones. ¿Ok? ¿Qué les llama la atención aquí en la analítica? ¿Qué otro diagnóstico ustedes pueden plantear? ¿Todo lo que está aquí se explica por el hipotiroidismo? Hiponatremia, doctor. Hiponatremia se explica por el hipotiroidismo. Ya, muy bien. ¿Qué más? ¿Es lo único? A ver, el hipotiroidismo también puede explicar, y bien la están colocando ahí en el chat, las transaminasas elevadas, la CPK elevada, también puede explicarse con el hipotiroidismo. Inclusive, bien lo he puesto, Ángela, podríamos estar pensando que se trate de una rhabdomiolisis. La anemia también, muy bien, por la presencia de una enfermedad crónica, ¿no? Estos valores de creatinina, ¿les parecen que eran valores para pensar que la paciente necesitaría una diálisis? Bueno, sí, sí está alterado, pero no creo que tanto como para una diálisis. No estoy seguro, doctora. Creo que podría traerle más complicaciones. Mira, Alex acá dice, la indicación para diálisis es cuando la tasa de filtración es menos de 15. Y por lo tanto, a uno, claro, es una de las indicaciones, ¿no? Cuando la tasa de filtración disminuye, pero con este valor de creatinina, la tasa de filtración no va a estar menos de 15, ¿no? Y otro también, ver el medio interno, ¿no? No hay hipercalemia, el potasio está normal, no hay acidosis, metabólica. Entonces, cumple ciertas cosas que no necesariamente implican que la paciente tendría que haber ido a diálisis, ¿no? Entonces, así es, Janina. Cuando hay hipercalemia y acidosis, es refractar. Excelente. Entonces, como verán, el caso que hemos presentado ahora es el caso de una paciente que ingresa por un hipotiroidismo severo o también conocido como un mixedema. Donde todos los síntomas de la disminución de hormonas tiroideas están en su máximo esplendor. De tal forma que puede llegar hasta tener compromiso del nivel sensorio, del sistema nervioso central, adicionalmente a otras fallas de órganos como falla cardíaca y también falla hepática. En relación a la falla cardíaca puede ser un síndrome de insuficiencia cardíaca como lo hemos mencionado o cualquier otra alteración anatómica como la presencia de derrame. Aquí es importante mencionar que no necesariamente los valores de TCH, que a veces nos asustamos cuando vemos en el laboratorio, están directamente relacionados con los síntomas, ¿ok? Y tampoco tan relacionados con los valores de T4 libre, ¿ok? Con esto que quiero decir, que yo a veces tengo pacientes, por ejemplo, en la consulta que me vienen con TCH por encima de 100, pero me vienen caminando, ¿ok? Sin ninguna evidencia de mixedema o de coma mixedematoso, ¿no? Y por otro lado, en el caso, por ejemplo, de esta paciente, estos valores de TCH de 36 con valores de T4 libre en 0.51, lamentablemente sí han ocasionado un cuadro que le ha descompensado bastante. Entonces, estos finalmente son los diagnósticos que se han planteado, es un hipotiroidismo primario, probable coma mixedematoso, un trastorno del sensor de tecnología al terminar, una zoemia, de todas maneras, una anemia moderada, un drame pericárdico, hipertensión y dislipidemia por historia clínica.